Mi primera idea fue hacer un tirante del escote al hombro. Me encanta, se ve muy bien, Melissa. ¿Crees que puedas trabajar en esto? Sí, puede hacerse. Pero luego pensé que podríamos hacer un cuello alto, que se vería más fresco, atrevido y más a la moda. No lo sé, no me agrada tanto la idea de un collar. No los uso. Muestro siempre el área del pecho, porque es la parte con la que me siento más cómoda. Tengo que mostrártelo en una foto porque se ve muy bien. Parece que es mucha tela y no quiero usar un cuello de tortuga. Me puse muy nerviosa cuando vi la tela enrollada. Era demasiado para mí. Conociendo mi estilo y por mi comodidad, prefiero usar tirantes al hombro.